hola muy buenas qué tal cómo lo lleváis qué tal habéis empezado el año yo a tope he empezado con la bicicleta entrenando haciendo algunos kilómetros y ya pensando en los objetivos deportivos en las marchas que me voy a escribir la cicloturista que quiero hacer viajes ya veremos a ver si se puede a ver si se termina esto ya del cob y empezamos a tope el 2021 no sé que sobre entre ellos los reyes a mí mira lo que me han traído un potenciómetro voy a empezar a partir del 1 de enero a entrenar con potenciómetro entre aquí el amigo jorge jurado y el nutricionista javier jimeno me han comido la cabeza bueno y algunos más mira lo que me ha regalado mi amigo jesús la buena gracias jesús un libro fantástico está todo lleno de letras ninguna foto igual espero a que salga la película porque entrenar con potenciómetro gracias jesús intentaré echarle un vistazo a ratos pues eso como os iba diciendo esto es un potenciómetro una araña de potenciómetro hasta ahora bueno que no tenía potenciómetro tenía esta araña que era con la que iba con la bicicleta a la grave como la previsión es que la volcano no venga ni este mes ni al que viene pues voy a empezar con el potenciómetro en la gravel con monoplato hay un montón de tipos de potenciómetro están los potenciómetros de pedales están los potenciómetros de araña están potenciómetros en rueda están los potenciómetros en la biela izquierda mogollón de potenciómetros la opción que he elegido pues bueno por circunstancias a mí me viene mejor el de la biela el de los pedales llevo unos pedales speed play que estoy muy contento con ellos entonces no tengo necesidad de cambiar y el tema de la biela izquierda también por circunstancias llevo las bielas ram me gusta ir con la biela de carbono no sé si hay mucha diferencia de peso o poca pero las bielas de carbono es más complicado el meterle el potenciómetro en la biela izquierda el potenciómetro con el carbono no se llevan muy bien entonces para mí la opción el quark pues hace un día malo para salir hace bastante bastante aire y fresco tengo las manos ya las dedicas he quedado aquí con los lobos de aquí a un rato pues nada a estrenar el potenciómetro lo primero te vuelves loco hay un montón de pantallas un montón de datos un montón de cosas nuevas que no tienen ni idea de lo que es para lo que sirve y yo que soy tan rarito para organizarme las pantallas del garmin pues ahora estoy hecho un lío o sea que si me hacéis el favor me dejáis por aquí abajo en qué pantallas utilizáis y qué datos habría que poner porque no tengo ni idea me estaba volviendo loco la válvula está se me mediaba y cada vez que pasaba por el suelo con 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 ruido 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 así que un trozo de cintillante que lo he sacado de la cinta manilla lo ponemos aquí en medio y adiós ruido es un poco cutre en el taller lo dejaré un poco más bonito en casa el herrero sartén de palo como siempre y otra cosa más aquí el potenciómetro como no lo pienso vender otra vez por nuevo el plástico este a ver si sale el plástico este fuera hay plastiquitos en la bicicleta nada a quitarlos todos y 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 aquí tenemos el potenciómetro de biela de biela izquierda aquí jc cuida déjanos ver ahí tu potenciómetro de biela y aquí señor Giorgio de biela de platos de platos de potenciómetro de la araña a ver a ver que te pasa con que te has pinchado que le ha dado una con el sillín bueno y aquí Giorgio con el potenciómetro de pedales a ver lo primero Giorgio tú que has notado al ponerte potenciómetro nada que voy a notar si es un dato es como cuando te pones el pulsómetro y ya está lo ves para hacer bonito que pantalla está puesto en el Garmin pues mira tengo puesto velocidad vatios kilo solamente vatios potencia de 3 segundos y ya está no tienes ninguna otra pantalla cadencia frecuencia cardíaca vale vale pero de vatios de vatios aquí tengo velocidad media nada o sea solamente sí creo que tengo así ves aquí la potencia media potencia en 3 segundos y kilojulios kilojulios y eso de kilojulios para que sirve a ver jc explícanos explícanos que pantallas son imprescindibles en el Garmin para poder hacer empezar a entrenar con vatios para entrenar con vatios cadencia vatios y ya está y ahora ya el newton metro el newton metro ¿para qué sirve? no lo sé todavía pero me lo explicarán joder joder esas llantas esas llantas popro toma foto y ya está están todos entrando en la universidad a mi estoma comprate uno comprate uno este... este chiste me lo he perdido me c****** mira 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 que repertorio de bicis mira esta... esta era la mía con la que fui a la Paris-Rubes la de Mario como la que tenía yo también se lo vendí Tiene dos tours de Francia, eh Sí, o tres La del antiguo Presi Estuve probando en el Balmería de Panticosa También la hemos vendido La Volcano, la que lleve el año pasado También la vendí yo Mi bicicleta, estupenda La de Manu, también nuestra De ciclos a mozara, una cono Y esto, esto no vale para tomar por culo Esto no sé por qué lo han puesto aquí Ni despedirme, me ha dado tiempo En cuanto hemos llegado a Zaragoza Desbandada y cada uno para su casa A la comida de Año Nuevo Bueno, primer entrenamiento Del año hecho, primer entrenamiento Con vatios, que por cierto No me han servido para nada Dices, para saber la fuerza que haces Pues hacer la fuerza mínima Para no quedarte del grupo O sea que He llenado el Garmin de numericos De pantallas, de colores Y ya veremos A ver si algún día le saco provecho yo a esto Bueno, pues que eso Como os iba diciendo Que no se puede ir así por la carretera Con los abanicos Pero que llevaba el Garmin en el Varia Que me va avisando si viene un coche Y les pegaba un grito a los modorros estos Que se apartaran Bueno, pues nada Hasta otro vídeo Espero que lo hayáis pasado bien Y que le des al like Y si no, pues otro saldrá mejor Un abrazo Venga, hasta otra ¿Qué llevas ahí? ¿Qué tienes? La nueva bauta Hola Hola Soy un buen secreto Como mi papá ¿Te damos de la pista? Sí Sí ¡No! 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 ¡No me salto tú! Ah, ya has tirado todo. ¿Estás atento o qué? ¡No puedo! ¡Dale! ¿Somos lobos o corderos? Mira ahí. Todo ese líquido es de que he pinchado. No te rías. No te rías que ahora vamos a tener que ir los dos en tu bicicleta. ¡Monta! ¡Me cagues! ¡Me caches! ¡Hola! ¡Qué pinche! Y además este es gordo, ¿eh? Este, este... ¡No me hace gracia! Bueno, David. ¿Qué hacemos pues este año? ¿Nos federamos? ¡Nos federamos! ¡Nos federamos! ¡Nos federamos! ¡Sí! ¿Qué significa eso? Que si nos hacemos una licencia para correr carreras. ¡No, sí! ¿Sí? Sí, pero mi papá no va con él porque se le ha pinchado la rueda. No, pero eso no se dice. Eso es un secreto entre tú y yo. Sí. Bueno, este año nos vamos a federar con el Cruz de Cristal los Lobos. Venga, diles a los amiguitos que se federen con el Cruz de Cristal los Lobos. Sí. No, pero dice, ¿no? Pero que... Es decir, los tenéis que hacer federar este año, os tenéis que federar todos con el Cruz de Cristal los Lobos. Es que es muy difícil ahora sí. ¿Es muy fácil? No, ¡no!